Bueno, me imagino con satisfacción junto con el actual intendente Daniel de esta inauguración del Polideportivo Arena, ¿no? Sí, para todos, Carlos Paz, hoy es un día especial, un día que se trabajó mucho tiempo en invertir en infraestructura del municipalismo. Hoy es un proyecto que veníamos trabajando con Dani y con Seba, así que para nosotros realmente es una bisagra en lo que va a ser gestión deportiva. Destacar el trabajo de Dani y Seba, y también ahora con Atenas, con el amigo Lava, que es el primer partido que estamos estrenando esta casa tan hermosa del deporte, de la cultura y de las acciones más importantes que tiene nuestra ciudad, con un evento deportivo de primera a nivel nacional. Y eso habla de una inversión que en su tiempo fue visionaria, que hacía falta tener este tipo de acciones de inversión para que Carlos Paz, el deporte, sea una actividad que potencie el turismo y lo social. Justamente lo que tiene que ver con el tema de la recreación y el esparcimiento en una localidad donde tienen clubes de básquet tan importantes en la liga del interior y animarse también con dos clubes tan importantes como Atenas y Boca para un encuentro tan crucial de la liga, ¿no? Por eso destacar la actitud de Dani y de Seba, y bueno, y Lava, quien le está dando a la provincia de Córdoba un partido con una mira turística, porque hay muchos vecinos de la provincia y del interior y también vecinos de todo el país que quieren ver esta competencia. Acá claramente está mucho más cerca, que también es un disparador que sea en Carlos Paz para que todo el Valle de Punilla tenga esta posibilidad. Así que bueno, destacar a ellos tres que son los responsables de esta gestión y que le dan un producto que es el deporte a la provincia de Córdoba. ¿Y cómo fue la venta de entradas? No, bien, bien, nos sorprendió. La verdad que hablábamos con el Felo y sorprendió para bien, ¿no? Porque ha sido masiva las entradas que teníamos en protocolo y las que se han puesto también a la venta. Pero bueno, como decía Esteban, contento porque esto comenzó con la gestión de él, se continuó también con la gestión de Daniel, y hoy inaugurándolo formalmente con un partido de Liga Nacional de Vázquez. Y dejáme felicitarle al Felo también, Lava, porque bueno, siempre digo, las instituciones se mantienen por dirigentes como ellos. Así que creo que hoy es un día especial. Boca-Atenas, Boca con lo que significa y Atenas con la historia del Vázquez que es. Bueno, Intendente, el primer partido de tres que se van a jugar en la arena, ¿no? Es así, esto tiene que ver más de lo que hablaba Esteban y Sebastián, que tiene que ver con el concepto de un estadio para formar jóvenes Milla-Cardos Paz, pero con calidad e infraestructura para este tipo de partidos. Y efectivamente, esto lo hablábamos con la familia Lava, con los dos, con Feli y con Bruno. Atenas tiene hoy la posibilidad de ser local en una ciudad y no ser local en su propio estadio. Y eso habla bien del club, del concepto federal, el hecho de llevar el básquet de primer nivel de Liga Nacional a lo largo de toda la provincia. Eso permite también que aquellos jóvenes que eligen este hermoso deporte puedan desarrollarse y ver un futuro también en Córdoba, y irse a Buenos Aires. Así que creo que el agradecimiento también es a Atenas, a su comisión directiva, a Felo, a Bruno, que pertene esta posibilidad. Y yo digo, es bueno escuchar palabras de él, porque estábamos hablando y se emocionaba porque recordábamos el glorioso e histórico Atenas, que hoy es una realidad también. Lava, ¿cuáles son las expectativas para este encuentro? Bueno, son buenas, venimos de ganar un clásico, así que espero que los jugadores estén acordes al momento este, ¿no? Esperemos que este clima los motive. Recordemos cuándo va a ser el próximo partido. El 26 de enero va a ser con libertad de Sunchal.